¡Suscríbete! Si yo me llego a mudar del valle pa' la Guajira Nunca vayan a pensar que ha sido por decepción Es que en la Guajira ahora tengo un nuevo amor Que nació en mi corazón cuando conocí a Temilda Yo recuerdo sus ojos bellos Y en todo su dulce rostro Yo recuerdo sus ojos bellos Adonando su dulce rostro Lorena déjame mirar en ella Para sentirme el hombre más dichoso Lorena déjame mirar en ella Para sentirme el hombre más dichoso Te juro que si llego a ser tu dueño Haremos el romance más serioso Te juro que si llego a ser tu dueño Haremos el romance más glorioso El romance más glorioso Me llego a ser tu dueño A mí me llego a ser tu dueño Te juro que si llego a ser tu dueño Dice el romance más glorioso Lo que yo miro en tus ojos no lo tiene otra mujer, por eso es que te recuerdo, cada miez que mi alma canta. Ojos que reflejan la pureza de tu ser, son como el amanecer de mi tierra vallenata. Yo recuerdo tus ojos bellos, adornando tu dulce rostro. Yo recuerdo tus ojos bellos, adornando tu dulce rostro. Morena déjame mirar en ella, para sentirme lo más dichoso. Te juro que si llego a ser tu dueño, haremos el romance más glorioso. Te juro que si llego a ser tu dueño, haremos el romance más glorioso. El romance que tiene tintiñón, mi comadre, cuídala comadre. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!